Bienvenidos a la fiesta, espectadores de Datacast. La verdad es que siempre nosotros traemos la fiesta y hoy, pues bueno, no va a ser la excepción porque vamos a hablar de un tema bien importante que nunca le damos la importancia que realmente tiene. Pero antes de eso, pues vayan y si no han escuchado el capítulo de la semana pasada, denle play porque también está muy, muy, muy interesante. Se llama Desarrolladores, Usuarios y Charlatanes dentro de la Inteligencia Artificial. De todos esos grupos hay muchos y de todos ellos hablamos. Entonces, vayan, está muy interesante y pues comenten, nos encantaría escuchar sus reacciones y sobre todo, pues compartan, que es el espíritu de la comunidad de Datalab. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estás, Dani? Hoy empiezo contigo. Bien, Teresita. Siempre muy festiva tú. Ni parece que estamos grabando a las 7 de la mañana en Nárquez. Porque claramente grabamos esto a las 7 de la mañana. Pero listo. Sí, sí, claro. This is fine. Solo justo como tu background. Magda, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien y pues la verdad, muy contenta de que estén hablando de esta intersección entre ciencia de datos e inteligencia artificial con impacto social. Entonces, pues felicidades a la comunidad también por hablar de estos temas. Excelente. Rubén, ¿tú qué tal? Excelente. Siempre me pregunto con qué fondo vas a aparecer en cada episodio, Teresita. La gente pudiera hacer las apuestas, ¿no? Por el siguiente, a ver qué será. Sí, es buena idea. Excelente estar por acá. Como decían, gustosos también de tener a Magda. Porque créanmelo, si necesitan de repente como una guía o saber como a quién mirar, ¿no? En cuestión de desarrollo de proyectos de impacto social es Magda, ¿no? Entonces, siempre tener a alguien así en temas como el día de hoy, pues bueno, siempre es muy enriquecedor. Y no quedarnos solamente como en la parte técnica, ¿no? Sino verlo como todo un global. Claro que sí. Y más contentos estamos de que Magda no solamente es invitada a este podcast. O sea, es parte de la comunidad de Datalab. Y más importante, es parte del staff de la comunidad. Por eso estamos bien contentos. Mike, ¿tú cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Pues buenas tardes, Teresita, Magda, Rubén, Dani. Estamos de nuevo. Quedamos que eran las 7 de la mañana, Mike. Es que estoy en otro uso, Mario. Estoy en otro uso. Claro. Para mí es buenas tardes. Buen día. Pues es un gusto estar por aquí y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Ciertamente, como comentaban, es algo a lo que no se le da mucho valor, pero es algo que realmente necesitamos aplicar. Toda la ciencia de datos para todo el área social es algo que, pues, se ha estado desarrollando, pero no se le da el peso que de veras tiene. Entonces, estoy muy contento. Y bienvenida, Magda. Claro que sí. Bueno, si están adivinando cuál es el tema, pues ya dimos varias pistas durante nuestra presentación. Vamos a hablar de los principios de proyectos de ciencia de datos para causar impacto social. Creo que, como dice Mike, y como lo dije yo al inicio, pues todo mundo queremos hacer el bien, ¿no? O la mayoría queremos hacer el bien, pero en este caso, con ciencia de datos, pues nunca sabemos por dónde iniciar y si no marcamos la pauta, si no seguimos ciertos pasos, puede ser que nuestro trabajo, pues, simplemente no funcione. ¿No es así, muchachos? De hecho, eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que tu proyecto está causando un impacto? Déjalo fuera de lo social, ¿no? Incluso dentro de una empresa, ¿cómo sabes que está causando impacto? Más allá de alguna métrica de una accuracy, lo que tú quieras, es cómo inclusive si la implementación se está llevando bien a cabo, ¿no? Ya de los resultados, porque, pues, entrenar modelos y eso sabemos que hay muchas técnicas, pero ya dar el siguiente paso a esa integración es vital, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar también a una parte, obviamente que se puede cuantificar, pero también una parte subjetiva, ¿no? Que hay que saber cómo balancearla. Claro, creo que son muchos factores, este, y no importa el sector, el entorno siempre juega un papel muy importante para medir el impacto. Pero tú, Magda, ilústranos. No, pues, yo iba a ponerme más filosófica y si me permite nada más como decir, en realidad lo que yo pienso es que el impacto se va a dar. La diferencia, o sea, toda acción va a tener una reacción. El problema es que muchas veces no lo planeamos y a veces tampoco nos lo preguntamos un poco en la lógica de lo que decían. Pero de que va a tener un impacto, va a tener un impacto. Bueno o malo. Positivo o negativo, quién sabe. Pero lo mejor es que cuando estamos planeando nuestros proyectos, identifiquemos o hagamos hipótesis también de cómo podría impactar nuestro proyecto positiva y negativamente y que a la hora de implementarlo vayamos monitoreando también desde ese lado. Desde cómo están reaccionando los usuarios, a lo mejor usuarios no esperados, etcétera, ¿no? Como esta bola de nieve y olas en el mar. Sí, fue muy filosófico. Es que Teresita siempre es la que nos atrae como la realidad, ¿no? Cuando empezamos a utilizar otras temas. Entonces, esa es la historia de siempre. No, pero digo, totalmente, ¿no? Es un tema que también lo debemos dejar en ese punto a veces también filosófico, ¿no? Porque siempre no puedes favorecer a todos, ¿no? Al mismo tiempo. Siempre va a haber gente que va a salir beneficiada y en otros aspectos pues va a salir perjudicada, ¿no? Porque no todos los usuarios son igual. Entonces, aquí creo que podríamos iniciar con la pregunta, ¿por dónde iniciamos, no? O sea, ¿cuál sería como el primer paso para saber que tú quieres abordar una problemática social? Porque hay muchísimas, ¿no? Podemos hablar de cuestiones de seguridad, de educación, ¿no? De residuos, este, de contaminación, etcétera, 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 ¿no? Pero, ¿cuál sería como la primera pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿no? Para iniciar este tipo de proyectos? Pues, a ver, los compañeros, ¿qué piensan? Este, a mí me encantan estos temas y es como lo que hablo todos los días, pero a mí también me gusta mucho escuchar, sobre todo personas que no están en esto, cómo lo perciben, ¿no? Creo que a veces somos mundos aparte y a mí lo que me gustaría en algún punto es que podamos verlo como integrado todo, ¿no? Porque al final todo tiene impacto social y entonces más bien creo que la pregunta es, ¿cómo quieres impactar, dado lo que vas a hacer, independientemente de lo que sea, si tu proyecto va a tener un enfoque en seguridad o en algún problema público, este, inclusive si es un proyecto para una empresa, va a tener un impacto en la sociedad? Entonces, ¿cuál es la, la que te pregunto desde ahí? ¿Cuál va a ser como esta, este, cuál va a ser el granito de arena que vas a contribuir con tu proyecto? A lo mejor yo siempre empiezo mal, pero siempre, no sé, si pienso en algún problema, no de la empresa, bueno, incluso también, pero de impacto social o cosa social, siempre me pregunto, ¿y tenemos datos para eso? O ¿dónde podría conseguir la información para, como para hacer un análisis exploratorio primero y hablando primero técnicamente como para ver qué tengo? Pero incluso creo que eso a veces está mal y lo hemos visto en el Social Data Challenge, del que les vamos a hablar más adelante, porque a veces creamos los problemas, este, o sea, vemos que hay datos para, no sé, para controlar la violencia de género y creamos más problemas porque no lo sabemos enfocar bien, ¿no? Entonces, esa creo que es una de las, de las charlas que Magda da dentro del Social Data Challenge que, que está bien chida porque, porque llegan todos bien orgullositos con, con su proyecto, con su, con lo que quieren trabajar en el Social Data Challenge y Magda les dice, no, mi chavo, no es por ahí, lo están enfocando mal. Entonces, entonces, pero luego los reconstruyen. Luego los, sí, 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 yo se lo dije la parte mala, pero Magda luego les, les da oro y salen así, ya todos bien contentillos. Pero, pensando de una manera, como dices tú, de, de, que soy una persona que no está tan dentro de las cosas sociales, pensando de una manera más ingenieril, pues es lo que siempre pienso yo. Tengo datos para hacer eso. De hecho, me hicieron acordarme de un proyecto en particular, digo, como, poniendo como un ejemplo, ¿no? Este, porque ya lo he visto en estos años como dos, tres veces que lo han estado desarrollando, no solamente en el Social Data Challenge, ¿no? Sino también en otros lugares, de tener como un mapa de calor interactivo de inseguridad, ¿no? Entonces, que tú sepas como, si vas a salir, ¿por qué calle no irte por lo peligroso que puede llegar a ser? Entonces, tú vas a decir, ay, no, pues por aquí han asaltado cinco veces y por esta otra avenida, no, pues me voy por la otra avenida, ¿no? ¿Para qué le juego ahí al vivo? En idea esto suena, pues muy bonito, ¿no? Pero, ahora, ¿cuáles serían como todos los contras de esto? El primero que se me viene a la mente rápido pudiera ser así como, pues también los que están asaltando pueden ver eso, ¿no? Y se pueden mover de acuerdo a eso. Pero también en algo más profundo es, ¿qué pasa con las personas que viven exactamente en esas avenidas que han tenido ese tipo de inseguridades? O los negocios, ¿no?, que existen en esas avenidas, ¿cómo pueden llegar a ser afectados por un tipo de herramientas así cuando en realidad, pues los asaltos no es de que sucedan todos los días, ¿no?, en el mismo punto. Justamente estaba pensando que también hay veces en las que tienes que autolimitarte, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando vas a tratar con información muy crítica o inclusive con información que afecta a la seguridad de las personas o de los países, pienso yo que se debe tratar con un granito de arena, ¿no? Por ejemplo, se me está ocurriendo, cuando quieres recabar información de periodistas, información estadística de la forma de vida y cómo prosperan los periodistas en países donde, pues, es un peligro para los activistas, inclusive de derechos humanos que puedas revelar por alguna casualidad que se te vaya a la privacidad y reveles información de quién es y dónde está, ¿no? Sí, antes de publicar se tiene que pensar en, desgraciadamente, pues, se tiene que pensar en qué mal uso le puedes dar a la información, le puedes dar a la información. Yo me acuerdo mucho de cuando inició la pandemia que alguien hizo una visualización de dónde se estaban presentando los casos en los diferentes municipios y no sé si por cómo utilizó la herramienta o demás, ponía un punto específico dentro de los mapas que apuntaban a direcciones reales dentro de los mapas y decía cinco casos en esta colonia y te ponía ahí unos puntos aleatorios distribuidos. O sea, estamos hablando de tiempos donde a los enfermeros les aventaban cloro por traer su bata de ahí, donde había todo una, pues, a lo mejor un poco de pánico al respecto. ¿Un poco? Claro, a las personas, vamos a dejarlo en un poco. O afectas a las personas, pues, que vivían en esas casas que a lo mejor ni siquiera, ¿no? Y, bueno, alguien que no sabe de cómo funciona la tecnología pensaba, no, en esa casa en particular hay alguien con COVID. Sí. Sí. Y una buena intención se traduce, entonces, en un posible daño a un particular en este caso, ¿no? Sí. Entonces, preguntaban, ¿no? Cómo empezar y si hay alguien de aquí que nos escucha, pues, tiene la inquietud de proponer alguna solución o ya está construyendo una solución que use, pues, inteligencia artificial y otras tecnologías. Pues, yo creo que tiene que empezar por pensar en cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? Y de ahí es parte de lo que hemos estado trabajando en el Social Data Challenge que hablaban. De que una restricción siempre es cuáles son los datos que tenemos. Pero, al final, pues, sabemos que para resolver cualquier problema el método científico nos puede ayudar mucho porque finalmente es, en principio, reconocer qué sí sabemos y también reconocer lo que no sabemos. Y a partir, pues, de la información, tanto cuantitativa, los datos, etcétera, pero también cualitativa, tratar de encontrar o conocer las dinámicas del problema que estamos tratando de construir, pues, de construir, a partir del cual estamos tratando de construir una solución. Entonces, yo aquí, para terminar el punto, un principio que debemos evitar es encontrarle un problema a una solución. Más bien, hay que encontrarle una solución al problema porque el orden de estos factores sí importa. Muchas veces creemos que ya, ay, es que estaría padrísimo tener una herramienta que detecte los incendios preventivamente tal y, entonces, encuentras los datos. Siempre vas a poder truquear los datos para que encuadren con la solución que quieres, ¿no? Con tu algoritmo, con lo que, como le llames. Y no, o sea, primero hay que tratar de entender los datos, entender la información y mezclarla y fuentes. No solo lo cuantitativo es lo más importante. Muchas veces lo cualitativo te puede dar un entendimiento más profundo de los datos, ¿no? Totalmente. Y, de hecho, eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Aquí. Imagínense, si alguien se ha dedicado solamente como a la parte técnica de algoritmos y demás, ¿qué tanto debe de saber de la problemática social como para poder hacer un impacto real? ¿No? O sea, ¿qué tanto debería de estudiar en cuestiones de seguridad pública, si es cuestiones de seguridad? O, cuando pasó todo lo del COVID, ¿qué tanto se debería de tener en cuestiones, ¿no?, de conocimientos relacionados a la enfermedad? O, ¿dónde estaría como esa línea de referencia de decir, ya puedo entrar a la mesa de conversación? Pues, dicen, mientras más sabes, menos sabes, ¿no? O sea, también hay, pues, se requiere mucha humildad. Pero yo creo que la solución también está en interdisciplina y es lo que tratamos de, siempre hemos promovido. Oye, pues, tengamos multidisciplina y no solo me refiero como a solo lo técnico de que tener el que hace el análisis de datos y el que construye algoritmos, cómo se llaman todos los términos que ahí ustedes conocen perfectamente, sino realmente de ciencias sociales, de ciencias exactas, de quienes inclusive viven el problema, porque al final muchas veces ni siquiera los que lo estudiamos tenemos la información. Hay que empatizar con toda la diversidad de actores vinculados, ¿no? Sí, así es. Y lo que está, perdón, adelante, Teresita. Tú, Mike. Gracias. Lo que estaba pensando es que cuando llega un problema, por ejemplo, en donde trabajas, no vas a resolver tú el problema solo, principalmente porque no vas a, no pretendas conocer toda el área técnica, el área social. Para eso debe ser un equipo y siempre lo hemos dicho aquí. El primer paso, como decía Magda, y lo hemos dicho siempre, es el saber, tener el contexto y la información y entender el problema. Ya con base en eso ya podemos dividir el trabajo en equipos, ¿no? Que eso es lo que creo que va en el sentido de la pregunta. Porque no, no, inclusive para ciencia de datos no todos saben de todo. ¿Y en dónde podemos buscar esas personas que nos ayuden? Pues yo votaría por, yo pienso en los gobiernos, encuentras mucha gente que tiene años, este, pues vinculada a los temas. También creo que pueden ser las mismas organizaciones sociales, ¿no? Fundaciones, etcétera, que se dedican a las temáticas. Y bueno, aprovecho el comercial para decir que muchas veces no sabemos encontrarlas, porque también las organizaciones de la sociedad civil pecamos de estar muy metidas en lo nuestro, Así como ustedes en lo suyo, cada quien en lo suyo, pero nunca, pocas veces interactuamos. Pero está el Comité para el Fomento y Participación de las Organizaciones que yo actualmente dirijo, presido más bien. Este, y somos un grupo de organizaciones que buscamos, este, promover al sector. Entonces, por ahí lo pueden googlear y encontrar, de hecho, la base de datos de las organizaciones, de la sociedad civil. Con datos que, pues, por ahí, este, ya estaremos haciendo herramientas más sofisticadas. Esperen noticias de análisis del sector para también activar otros proyectos que permitan analizar más la industria, por así nombrarla. Claro. Sí, porque no basta con nuestra buena intención. O sea, sinceramente, a veces vemos el problema, lo encontramos, encontramos el problema, encontramos los datos, pero la solución que damos a ella no es precisamente una solución viable. Deja todo el impacto. Simplemente no es viable porque así no funciona el sector. Entonces, tenemos que encontrar la manera de vincularnos con personas, con organizaciones, con asociaciones civiles, para realmente atender la necesidad, pero desde un punto de vista viable. Que sí, digamos, mi solución sí va a ser aplicada. Y que no se quede nada más ahí en repositorios de GitHub, o que no se quede nada más como una página web estática que pongo en mi CV, ¿no? O sea, si vamos a ayudar, pues, hay que hacerlo bien. Y recuerdo un ejemplo que pasó para el terremoto del 17 en la Ciudad de México, que mucha gente quería ayudar para ver el grado de daño que tenían los edificios, y con Machine Learning, ver las grietas y todo eso. O sea, era una solución que no funcionaba. No era factible por muchas falencias que tenían. Las personas estaban asumiendo muchísimas cosas que no iban, no estaban consultando a los ingenieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, mi respuesta corta iba a ser, ¿dónde buscar más ayuda? Busquen a Mike Beck. No, pero fíjate, hablando de ese problema, Mike, particularmente me hiciste acordarme bastante. Obviamente la buena intención de saber, el objetivo era si te tenías que quedar en tu casa o te tenías que salir, ¿no? Por riesgo de derrumbe. Entonces, obviamente, pues, muchas casas tienen grietas, y eso no quiere decir que se va a caer ya la estructura, ¿no? Que era lo peligroso ahí. Aquí es un falso positivo ahí, ¿no? De que tú digas, se va a derrumbar y no se iba a hacer. Que en ese punto alguien se saliera de su casa sin poder estar seguro o con la tranquilidad de poder estar durmiendo en su casa. Era una problemática porque no iban a encontrar dónde dormir. Y también en cuestiones de inseguridad de dejar la casa sola, ¿no? O sea, tantas cosas tan delicadas que suceden en una etapa así. Y aquí la pregunta vendría siendo, primero, ¿cuál vendría siendo el número o el rey de precisión o el número de falsos positivos de los expertos que analizan ese tipo de estructuras y aparte saber cuántos especialistas hay en México, ¿no? Para analizar ese tipo de estructuras. Para empezar, yo comenzaría como con esas preguntas ahí. No. Está cañón. Oigan, pero a ver, tengo una pregunta para ustedes que son más técnicos. ¿Cómo, o sea, creen que el impacto social y el vínculo con la inteligencia artificial, la ciencia de datos, etcétera, es una responsabilidad o una oportunidad? ¿Cómo, qué dirían al respecto? Yo creo que es una oportunidad, pero cuando lo haces es una responsabilidad enorme. De acuerdo. ¿Y la oportunidad dónde está? Adelante. Yo creo que es una oportunidad, pero es una responsabilidad y es que esa es una de las cosas por las que la verdad es que aplaudo que estés aquí. Porque en muchos lugares las ingenierías son enseñar la técnica, ¿no? La famosa frase del poli, la técnica, el servicio, la patria. ¿Y dónde está la ética? ¿Dónde está todo exactamente? ¿Dónde está todo el sentido social, todo el sentido ético? Al menos los que hemos estudiado en universidades públicas deberíamos de devolverle algo a la sociedad de alguna manera. Pero eso no debería ser solo de los egresados de universidades públicas. También debe ser de personas con... O sea, todos los que trabajemos en un área, como tú decías, inclusive en una empresa debes de hacerlo no solo por ganar dinero, sino para darle algo a cambio a la sociedad. Entonces, para mí es un deber. Y pues las áreas de oportunidad las existen en todos lados. Sí, de hecho, algo profundizando un poquito más en esta respuesta. La oportunidad, pues bueno, creo que cualquier actividad que esté haciendo un humano de una manera rutinaria, por así decirlo, en algunos puntos llegamos al problema de la escalabilidad, ¿no? De que no puedes tener como esa misma atención para tantos casos. Entonces, la inteligencia artificial, ¿no? Y los algoritmos de ciencia de datos tienen una oportunidad de empezar a hacer este análisis muy granular que a lo mejor luego una persona va a validar, ¿no? Pero en vez de que una sola persona tenga que validar 10,000, que es imposible, pues ya nada más analiza los críticos, ¿no? Entonces, ese es un caso, no nada más un caso ejemplar, pero hay muchísimos. Y en otros, la responsabilidad, de hecho, el otro día estaba platicando con mis alumnos de los famosos chatbots, ¿no? De hoy en día, o la generación de texto con arquitecturas como el GPT-3 que puedes empezar a hacer, ¿no? El problema de aquí, hay oportunidades de que puedes estar generando, hablando, ¿no? Haciendo textos genéricos de muchos temas muy coherentes. El riesgo es el uso que le vayas a dar a la tecnología, ¿no? Que aquí siempre el uso es el que va acá. Pero sea la tecnología no es mala, es el uso que se le llegue a dar. Entonces, obviamente, si tienes granjas de bots y quieres andarle tirando a políticos, artistas o a cualquier persona, pues ese es un riesgo, ¿no? Entonces, la responsabilidad al menos de nosotros de saber cómo diseñamos el sistema, tratar de evitar que tenga los menos sesgos posibles, ¿no? Si estás haciendo, por ejemplo, un identificador de reconocimiento facial, que tu base de datos, pues, no tenga problemas de distribución en cuestión de los tipos de tonalidades de piel, ¿no? Como muchos casos que ha habido donde el 80% son de personas blancas, ¿no? Cuando eso en realidad no es la representatividad de, ahora sí que, de toda la sociedad. Este, y hay proyectos como, por ejemplo, ahí, como el Fairface, que es un dataset público que pueden tomar y trae ahora sí que de todas las tonalidades de piel alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, también uno tiene como la responsabilidad de intentar ver qué daño puede llegar a hacer si el modelo está mal, si está sesgado y qué cosas tú puedes llegar a solucionar, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Padrísimo. Y todo eso lo hace un equipo porque acuérdense que muchas cabezas piensan mejor que una. Entonces, lo que para mí no es un sesgo, tal vez para alguien sí lo es y lo analizamos y decimos, ay, sí, es cierto. Hay que considerarlo, ¿no? Entonces, pues, volvemos a eso que hemos estado promoviendo que son personas, la ciencia de datos es una práctica multidisciplinaria. Mientras más variados sean los perfiles de las personas que conformamos un equipo, el trabajo definitivamente está, no asegura, no tiene el éxito asegurado, pero va muy encaminado hacia él. Entonces, sí hay que considerarlo. Si en un proyecto no ha habido ni una sola discusión en el desarrollo, algo está mal. Algo está mal. Estoy casi 100% seguro que algo va a estar mal. Si todo sale muy bien, red flag. El reto es ahí que luego no necesariamente nos entrenan para manejar como las crisis o las diferencias, ¿no? Entonces, a veces, elegimos trabajar con personas que son muy iguales a nosotras por naturaleza, pero eso después se vuelve en nuestra contra porque no tenemos la diversidad de opiniones y las discusiones que llevan a mejoras. Entonces, ahí hay que hacer un paso consciente en esa búsqueda de personas distintas y ahí yo veo el potencial de que los proyectos de justo aplicados a impacto social nos enseñen un poquito cómo trabajar de manera colectiva con personas diversas. Totalmente. ¿Y creen que alguien nomás porque se le ocurrió solucionar algo o un problema social puede hacerlo? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener esta persona o ese equipo para decir que sí puede ayudar a la sociedad? Contexto. ¿No? ¿Contexto? Digo, contexto. No, o sea, y para el contexto pues también hay que tener como esa base de conocimiento, ¿no? Necesaria. Me acuerdo también ahorita con todo lo que pasó lo del COVID. Fue interesante porque hubo varias iniciativas y muy buenas, ¿no? Como intentando de corregir este tipo de cuestiones. Me acuerdo que incluso varios de la comunidad aquí de Atalab, ¿no? Incluso también de otras comunidades de Monterrey y de Ciudad de México se hizo esta colaboración muy bonita, ¿no? Como para hacer una crítica constructiva y me acuerdo porque fue para el gobierno de Jalisco el modelo que estaban utilizando al inicio y es que al inicio pues ahora sí que la discusión era no debes de tú asumir que se va a comportar como un modelo muy sencillo ni intentes reinventar la rueda. Si ya existen modelos epidemiológicos vete primero a la literatura investigalos entiéndelos implementalos y ve que lo que te está dando y empieza a evaluarlos, ¿no? Entonces eso fue mucho lo que hizo este grupo no inventó nada nuevo lo que hizo fue aquí irnos al estado del arte y ver qué hay ¿no? y con base en eso aquí están los resultados y ayudó bastante ¿no? Sí digo respondiendo a tu pregunta Teresita es yo pienso que todos podemos hacer un cambio de repente me cuestiono que a veces las personas que estamos en el en los temas sociales ya más metidas de repente nos ponemos o alguien la sociedad digamos que hace un pedestal o hace una diferenciación este de que ay qué bonito que tú hagas cosas buenas yo creo que todas las personas tenemos el potencial y la responsabilidad de hacer algo positivo para la sociedad porque como decía al principio todo lo que hacemos va a tener repercusiones al menos sabemos que pueden generar ustedes lo dijeron antes Rubén este puede generar un potencial mal uso ¿no? a lo que estamos generando y sobre todo en tecnología ya lo sabemos entonces al menos tendremos que prever posibles malos usos o repercusiones negativas y tratar de mitigarlas y Dios ahora la oportunidad de este hacer un mayor bien este a la sociedad este lo podemos hacer todos y ese sería el primer paso reconocernos como decimos acá los agentes de cambio ¿no? todos podemos ser agentes de cambio y juntas y juntos podemos realmente lograr ese impacto en el tiempo ¿no? tampoco son soluciones mágicas pero pero sí este ya ustedes mencionaron varios ejemplos bien interesantes y en cuestión de acceso a los datos ¿qué podemos hacer? ¿no? o sea como ¿qué bases de datos de datos abiertos existen? joder yo creo que desde que empezó todo el boom de la ciencia de datos que al menos aquí en México pues creo que ya bueno para mí ya pasó así como que el high creo que eso fue como en el 2018 2019 19 que eso no muy lecano ¿no? si no híjole es que esos dos años de pandemia como que ni cuentan pero ahí están entonces no sé la importancia de los datos se empezó a ver y yo creo que por primera vez todas las organizaciones sectores públicos y privados se vieron en la necesidad de compartir datos y creo que ahorita ya somos muy celosos con los datos porque dato es dinero ahorita ya ¿quién no se acuerda de la famosa frase de que los datos son el nuevo petróleo ¿no? o que los datos es el nuevo oro porque los datos pues en realidad valen hay empresas que incluso a eso se dedican a vender datos entonces pues sí ya es algo que definitivamente quien lo tenga puede considerar que tiene por ahí una minita ¿no? sin embargo pues hay muchos datos abiertos también esa es la realidad empezamos con la digo creo que ahorita ya están en la web 3 pero pues desde que se empezó con la web 2.0 donde empezamos ya a interactuar donde empezamos ya a ser generadores de contenido pues hay muchos datos por ahí en el internet ya con todo esto del IoT hay muchos hay muchos dispositivos que están generando muchos datos y que no estamos aprovechando yo creo que a lo mejor ni el 20% de todo eso generado hay muchos organizaciones que exponen sus datos además de los gobiernos y hay hay pues muchos sectores no muchos rubros no sé cómo llamarlos pero para diferente problema te encuentras ahí hay muchos datos ¿no? entonces hay datos hay datos accesibles el chiste es cómo encontrarlos pues está la plataforma de datos abiertos datos.gov.mx que entiendo que es como este repositorio este de los datos públicos bueno que generan diferentes dependencias de gobierno sobre todo federal pero también algunos estatales y también pues mencionaría el Banco Interamericano de Desarrollo que también está ya este tienen bases de datos muy muy sofisticadas interesantes el Banco Mundial ¿no? organismos internacionales y no sé quién más ubica otras de los proyectos de 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 Social Data Challenge no sé si recuerdan otras hay bastantes digo están como los de Google Datasets pero también por ejemplo Google ya tiene un apartado que es Google Datasets y es específicamente para estar googleando Datasets ¿no? entonces también han han dedicado maquinaria específicamente para hacer ese tipo de de búsqueda e incluso estos de datos.gov.mx los demás están dando cuenta que también integran lo que hacen los estados y los municipios ¿no? en ocasiones sí tienen las bases de ellos pero también tienen los links porque por ejemplo en el caso de México en Jalisco Jalisco tiene también datos abiertos Jalisco no me acuerdo exactamente el URL pero sí lo pueden buscar y también Zapopan también Guadalajara los diferentes municipios tienen también sus propias bases de datos entonces está interesante ¿no? porque puedes verlo como a diferente nivel y empezar a compararlo y también trabajar de diferentes puntos de vista este GitHub ¿no? también GitHub tiene repositorios de Datasets e incluso bueno muchos proyectos que hay dentro de GitHub ahí tienen los links ¿no? siempre para los Datasets que llegan a trabajar las universidades también llegan a tener bastantes ¿no? entonces en ocasiones con que tú tengas el correo institucional de tu universidad o de donde sea pues bueno puedes pedirlo amablemente ¿no? y te pueden llegar a dar acceso nada más te piden que si vas a publicar pues lo cites ¿te pongas la del Puebla sí también hay muchas APIs que son abiertas las más comunes ¿no? que tienen su developer experience Facebook Twitter Spotify y muchas otras que sinceramente pues está muy chido explorar por el formato que traen ¿no? hemos hablado de conseguir datos pero el que los consigan no quiere decir que son fiables no quiere decir que están bonitos no quiere decir que con esos datos van a poder trabajar este entonces esa es otra parte es otro proceso también dentro del proyecto de la ciencia de datos que hay que curarlos hay que saber integrarlos hay que hacer magia en algunas ocasiones para para poder tener la calidad de datos esperada para poder trabajar el proyecto ¿no? pero justo este he tenido algunas conversaciones con gente que está abogando también por la agenda de datos abiertos como haciendo que los gobiernos publiquen cada vez más y mejor y justo lo que decían ellos es que un problema de por qué no hay más y mejores datos es que no se usan entonces no hay incentivos o sea al final el gobierno es como que pues ahí están pero pues nadie los usa nadie me exige ¿no? entonces también yo creo que ese es otro impacto de hacer proyectos de este ciencia de datos con impacto porque colateralmente estamos abonando a que se exija y se genere una demanda oferta y demanda de datos más rica entonces claro sí porque si no es porque voy a invertir en crear toda esta arquitectura si nadie los va a usar ¿no? no tendría sentido exacto que de hecho también digo aquí hay que tener mucho cuidado porque totalmente ¿no? me atrevería a decir que los gobiernos son los que pues tienen la mayor capacidad de poder dar datos abiertos y también esta cuestión de ser más abiertos ¿no? en ese sentido decir estoy abriendo los datos para todos pues uno como ciudadano pudiera decir oye puedo ver cuáles son los datos que utiliza mi gobierno ¿no? entonces el hecho nada más de tener acceso aunque no lo hagas sí te da como otro sentimiento diferente de tener la posibilidad ya sea que para que encuentres la panacea o encuentres el error ¿no? fatal que puede llegar a haber por ahí pero también existe la responsabilidad por ejemplo de una correcta anonimización de datos que digo no voy a decir qué bases de datos he visto con vulnerabilidades porque no queremos hacer eso ni voy a decir de qué estado pero me ha tocado ver dónde está en riesgo la información personal de las personas ¿no? que puedes encontrar inclusive por género de la persona por edad cuáles son los lugares que visita ¿no? entonces puedes encontrar con datos abiertos actualmente ¿no? entonces obviamente es una gran iniciativa y que yo estoy súper a favor de los datos abiertos pero también nosotros como ahora sí como comunidad creo que podemos hacer tratar de hacer ese balance ¿no? de crítica constructiva de demandar también como buenas prácticas ¿no? aunque a veces no nos hagan caso creo que podemos hacer más ruido hay que ver como cuál sería la mejor forma de hacer el mayor ruido adecuado el problema también a veces es el tiempo ¿no? esto lo hacemos en nuestro tiempo libre no es que nos paguen ¿por qué es el equipo? está hay un organismo que se llama Secretario Técnico de Gobierno Abierto y ahí tienen una agenda justo de datos abiertos pero es parte de o sea quien lo cobija es el Instituto Estatal de Transparencia y el ITEI y acceso a la información que es el que vela por que se cumplan la ley de protección de datos personales entonces ahí es ahora sí que pedirle a quien corresponde en este caso al ITEI en el caso de Jalisco y al INAI en el caso federal que haga su chamba y entonces simplemente puede ser desde una este digamos en un Twitter o algo así de decir oye esta base de datos es vulnerable este con eso algo puede puede llegar a ocurrir o este a lo mejor hasta un correo directo ¿no? o ahí me buscan y con todo gusto se va a preguntar sí sí está padre porque recordemos que pues de donde más conocimiento se obtiene es del feedback que le puedan dar a un proyecto de ciencia de datos y pues eso también es un proyecto para las personas que que liberan esos datos entonces si nosotros les damos feedback si les decimos pues cómo estaría mejor que presentaran sus datos o cositas que vayamos descubriendo pues ellos también probablemente mejor en esa parte nos van a ahorrar trabajo y nos van a dar datos de mayor calidad entonces sí creo que ahí sí podríamos participar un poquito más en ese sentido y pues bueno se pueden ir entrenando en competencias ¿no? por ejemplo ya volviendo acá a los proyectos de impacto social hay hay maneras de hacerlo ¿no? siempre tienen que ir en el camino solitos por ejemplo están las competencias de social for good que que incentiva a Cagle este ahí pueden participar pueden hacer los primeros pininos ¿no? de investigar cómo es que funciona probablemente es difícil yo la verdad nunca lo he hecho porque pues son equipos que están trabajando a distancia pero no es imposible porque en nuestro social data challenge ya tuvimos equipos que trabajan totalmente remoto y pues lo hicieron perfectamente bien están estas competencias de Cagle están los jacatones que últimamente también he visto mucho este he visto que que algunos bancos hacen jacatones algunas empresas de ciertas bebidas alcohólicas hacen jacatones este por el agua por el agua claro claro este entonces son buenas oportunidades para iniciarte ¿no? este quien dice que empiezas con algo pequeñito pero pues luego dices ay me quedé picado y ya tú solo le vas metiendo más de tu tiempo y puedes lograr hacer algo grande que de hecho podemos hablar de cómo inició el social data challenge ¿no? ya empezamos a hablar mucho así como de probaditas pero ahora sí porque me acuerdo por qué nació ¿no? algunas personas han llegado a preguntar si es un jacatón ¿no? entonces obviamente los jacatones podemos decir que tienen objetivos diferentes ¿no? ¿cuál es lo ideal o bueno lo bueno de un jacatón el lado positivo de los jacatones de ciencia de datos es te introducen a una nueva problemática ¿no? que va a ser algo intensivo en poco tiempo pero para que te empieces a involucrar el caso contrario o lo malo vendría siendo que no tienes el tiempo suficiente para desarrollar algo en profundidad o ni siquiera a veces ni entenderlo ¿no? entonces ahí el tiempo viene siendo también como como una barrera pero al menos creo que como entrada pudiera funcionar el social data challenge intenta resolver este tipo de cosas empezando por la duración que son tres meses pero ¿qué otras cosas tenemos en el social data challenge? uy la ventaja de este social data challenge es de que como dice Rubén no es de un fin de semana son tres meses y durante estos tres meses no los dejamos a la deriva con su proyecto los guiamos con su proyecto que es algo que no pasa en los jacatones tenemos mentores tenemos personas que están con nosotros ayudando a los participantes para que hagan el proyecto de la mejor manera posible que tienen una duda de visualización te mandamos un mentor para que te diga cómo puedes mejorar en esa parte que no sabes cuál es tu impacto social exacto y ahí tenemos a Magda platícanos lo que haces en el social data chadek Magda si pues ahí les apoyamos a enfocar su proyecto antes decían que lo destruimos y lo volvemos a hacer pero yo lo hago más como un proceso de enfoque de decir a ver qué si es lo que puede realmente aportar como les decía cuál es el problema y cómo puede emerger la solución a partir de ahí porque muchas veces ya llegamos con una solución medio prehecha y pues eso es un error también de análisis que puedes sesgar y entonces pues orientar la solución a algo que realmente no ayude pero también le hemos incorporado a las últimas ediciones enfoques de emprendimiento por ahí hay una charla que también damos de cómo llevar tu proyecto o visualizar que pueda crecer como una iniciativa de emprendimiento y de generación de recursos alrededor de ello esa la da Salvador Paz de Fundify que también está metido en estos temas de tecnología para el bien común y otra complementaria de Pitch cómo construir pues tu mensaje para que puedas ser poderoso que nos ha apoyado mucho también Cuauhtémoc que es de TEDxapopan para poder realmente transmitir de mejor manera la idea y pues también por qué no un día conseguir financiamiento inversionistas o por lo menos que más gente se una a tu proyecto claro totalmente y es que también perdón Teresita no iba a decir que es el paso que al que nos gustaría evolucionar o sea que su proyecto no se quede en el Social Data Challenge que ya hemos visto que no tenemos personas que ya metieron papers y ya presentaron su proyecto más allá y eso está chido nos falta también a nosotros impulsar un poquito más en ese sentido pero van a ver que lo vamos a lograr y que de hecho podemos ver el Social Data Challenge como un par de escalones más en el desarrollo de este proyecto porque también sabemos que a veces tres meses es imposible para tener el proyecto no podemos hacerlo más a menos de que una empresa quiera patrocinarlo por más tiempo no pero se hace complicado luego para cuestiones de logística ya tres meses es bastante tiempo pero si nos gusta verlo como esta etapa estos escalones extras donde nos estamos ayudando a que sigan progresando y hay gente que ha llegado ya con ideas un poquito más desarrolladas y hay gente como mencionaban ahorita que ha seguido desarrollando todavía después y publicándolo e incluso gente que ha ganado el Social Data Challenge pero que no se conoce en persona que son también como las cosas que para bien y para mal la pandemia trajo de que nos ayudó a conseguir gente ahora sí que de toda Latinoamérica incluso gente en España en Inglaterra que se llegó a inscribir al Social Data Challenge y gracias también al staff de Atalab que hizo actividades ahí para que la gente se conociera me acuerdo cuando supimos quién iba a ganar el problema era cómo le vamos a mandar los premios cómo vamos a mandar los premios hasta Chile entonces era eran happy problems por ese sentido y los equipos que ganaron creo que nada más había uno de Guadalajara en aquella ocasión y no se conocían en persona todavía ha sido virtual entonces ese tipo de cuestiones siempre son divertidas son happy problems ya se hizo internacional el Social Data Challenge de aquí al mundo a conquistar el mundo pero también hay muchos apoyos cada vez más hay una tendencia que se le llama de inversión de impacto que es proyectos de inversión que tengan un impacto social o ambiental y además un modelo de negocio entonces yo creo que también hablando de si es una responsabilidad una oportunidad por ahí también hay una una beta oportunidad ahorita hablabas de los bancos hay pues todo lo que es fintech que tiene muchísimas aplicaciones alrededor de la ciencia de datos justamente hay una iniciativa que se llama la alianza por la inclusión financiera que se busca desarrollar servicios financieros para mayor cantidad de población que funcionen por ejemplo para las mujeres para las y los jóvenes entonces hay una gran oportunidad para personas que tengan ideas y que tengan este propuestas para recibir financiamiento y y por qué no que escalar este o hacer spin-offs con los bancos ¿no? en ese sentido sí yo creo que a veces tenemos un poquito de miedo ¿no? o sea piensas en emprendimiento y da miedo sinceramente porque pues no todos los emprendimientos funcionan esa es una realidad pero yo creo que se nos debe de quitar confiemos en nuestro potencial y en lo que sabemos hacer y sobre todo si estamos enfocados con lo que nos gusta y le estamos dedicando pues el tiempo va a valer la pena entonces el Social Data Challenge como dice Rubén es solo un escalón para para darle a conocer a la gente cómo puede hacer un proyecto de ciencia de datos incluso para que se den cuenta de que no lo van a lograr en tres meses como dicen muchos podcasts que no lo van a lograr tampoco en seis meses pero ellos ya lo van a saber o sea ya van a saber qué es lo que les falta y dónde meterle un poquito de más punch ¿no? entonces sí esto es algo es una finalidad del Social Data Challenge que se ha llevado a cabo año con año desde el 2016 o 2017 me vas a agarrar en curvo ahorita 2016 o 2017 este y pues el siguiente año esperen la convocatoria porque porque este año no lo organizamos entonces tenemos muchísimas ideas nuevas para para la siguiente edición y y va a estar mejor tiene que estar para que sea en un formato híbrido ¿no? este obviamente aprovechando la presencialidad pero también para todas las personas que vayan a estar de forma remota ¿no? puedan seguir aprovechando todos estos recursos y también creo que algo interesante que ha salido en el Social Data Challenge es a veces estamos acostumbrados en ciencia de datos que queremos tener la perfección dentro de un modelo y a veces es un problema ¿no? y la parte de empresarial siempre te hablan del MVP ¿no? que es el producto mínimo viable entonces siempre entramos como en conflicto porque no queremos sacar algo que todavía no esté lo suficiente maduro pues bueno parte del ejercicio también del Social Data Challenge es encontrar un punto medio algo que sea viable pero que también te empiece a ayudar a recibir feedback ¿no? que creo que eso es la parte más importante para que no lo tengas que hacer tú encerrado en tu burbuja y dejes y obvies o asumas cosas que no deberías de asumir ¿no? entonces el hecho también de ir sacando como betas al mundo exterior te permite ver qué otras cosas no habías contemplado y llegan a suceder y hasta te permite ver si tienes que integrar nuevas personas al equipo claro porque desde el inicio pues el equipo lo forzamos prácticamente a ser un equipo multidisciplinario porque sabemos que es la manera en cómo va a trabajar el equipo ¿no? que van a tener una mejor más diversidad de opiniones como decía Magda en el inicio entonces esto es algo que que al principio como que causa conflicto porque uno siempre en su burbuja de ingeniero cree que las soluciones las tenemos todos ¿no? pero no pensamos en ese tacto que uno debe de tener con la gente ah pero ahí viene el psicólogo ¿no? que tal vez me va a ayudar con esa parte entonces todos los perfiles son bienvenidos a mí me da mucho gusto cuando me preguntan ¿qué tipo de gente asiste al social data challenge? ¿qué tipo de gente incluso asiste a las meetups de data lab de todo? yo creo que es una de las disciplinas donde todo encaja bien llegan doctores llegan abogados llegan psicólogos maestros y todos con una idea de cambio que puede ser una realidad si se lo proponen seguro pues ya que ya hay que aterrizarlo ahí sí ya me emocioné también ya pasando 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 pues vamos a empezar a ya dijera pues ustedes dicen yo brinco ya sabemos Magda que siempre contamos contigo oigan pues Mike se tuvo que salir de la transmisión pero nos dejó una recomendación del libro ¿quieres decirla Rubén? nos dejó la recomendación de Data Science for Social Goods es de la PUSI no sé cómo pronunciarlo y CATUTO ¿no? me imagino que debe ser italiano suena a que son italianos sí en otras condiciones Mike nos diría de qué trata el libro entonces creo que también va a ser nuestra tarea leerlo darle por ahí una revisadita para saber de qué trata y pues bueno ¿qué recomendación finalmente les harían a las personas que no se animan a participar en este tipo de proyectos de ciencia de datos para el bien social? Pues yo diría que echando a perderse aprende ¿no? digo madurando un poquito más la frase sería que hay que permitirnos cometer esos errores creo que a veces nos castigamos demasiado nuestros errores cuando deberíamos de abrazarlos de una forma diferente ¿no? porque es lo que nos da el aprendizaje y pues así es la única forma de perder el miedo es la única forma de intentarlo Sí sumando a la aportación de Rubén que me encanta es y no lo vas a hacer en solitario puedes hacerlo con una comunidad una red de apoyo ¿no? en todos los sentidos y acompañado entonces pues para eso está el Social Data Challenge y hay pues otras ofertas que ya se mencionaron que te pueden ayudar en ese camino Dani algo que decirle a nuestra audiencia ya creo que ya cubrieron todo cuando haces algo aprendes cómo no se hace si te sale mal y aprendes qué sí se hace y el otro lado la humildad de pedir la ayuda y saber que hay partes que tú no conoces Totalmente Claro Bueno pues yo les recomiendo que lo hagan a mí me tocó la experiencia en Berlín cuando era muy newbie en ciencia de datos en general y si te metes a un proyecto que de verdad es real o sea no importa si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal pero vas a aprender a la mala pero aprendes nadie te lo cuenta ni y es más fácil aprender haciendo algo real que que atendiendo un curso porque en los cursos por lo general ya está todo más simple hasta los datos te los dan ordenados y ya saben ya tienen una solución encaminada sin embargo cuando tú estás aprendiendo con un proyecto fuera de tu zona de confort aprendes muchas cosas incluso aprendes lo que está mal y lo que está bien que por supuesto que es muy es muy válido cuando uno está aprendiendo a hacer cosas entonces pues anímense dice Rubén echen a perder no más no lo liberen a producción con todos sus errores pero echen a perder yo creo que así vamos a aprender muchísimo pues muchísimas gracias me divertí mucho teniéndote aquí Magda ya ves acompáñanos más seguido sí oye pues este sé que me invitan pero la verdad es que a veces sí se conjuga con otros compromisos pero hoy dije no no puedo perderme pues gracias por seguirme invitando y lo seguiremos haciendo por favor se los pido igualmente muchas gracias a todos ojalá disfruten este capítulo y vayan denle play a toda la tercera temporada porque la verdad es que son temas muy muy renovados muchísimas gracias y nos vemos la próxima hasta luego